Es la de amor Dice Va Supongo que esto ya te lo dijeron pero Hay piropos que saben hasta los ceniceros Hay pares de piernas que rajan el suelo Caminan y casi que levantan vuelo Que te voy a contar de los primeros Nada que no sepan las segundas Yo el tercero Con la ñata en la vidriera El chiquilín te miraba de afuera Y si escuchaste tanta mierda de Arjona No vayas a creerte los cuentos de hadas Nena, cuerpo, caga Cuerpo, pide revolcada Y si ese cuerpazo pide no lo para nada Y si no pide este pibe Pincha carnada y tira de vuelta El karma ya se va a encargar de nuestras cuentas No te calientes Si ya sabes que amor no se come amor No paga la renta No, lamentablemente Uno de los dos se iba a enamorar Como pasa siempre Pero no te preocupes la vida enseña karate Y me hace fuerte Vos solo deseame suerte que Si el corazón late nada es disparate Respetame, respetate Y si tenés que irte ándate Si el corazón late nada es disparate Respetame, respetate Y si tenés que irte ándate Que yo pienso Pienso, después existo Pienso, después existo Tan todo visto No digo nada que no te hayan dicho ya No eran mariposas, eran polillas en el estómago Lo que sentí Celos, celos, frenesí Una rima que me despeine Antes que una rima busco un par de tetas Y así sucesivamente Y así sucesivamente, nuevamente Uno de los dos no se iba a enamorar Como pasa siempre Lamentablemente tuve esa suerte Así que te mando besos De todos los colores Y quien te dice Quizá la vida de vuelta nos cruce Que si el corazón late nada es disparate Respetame, respetate Y si tenés que irte ándate Si el corazón late nada es disparate Respetame, respetate Y si tenés que irte ándate Sé que yo siento Después Pienso, después existo Tan todo visto No digo nada que no te hayan dicho ya Pienso, después existo Tan todo visto No digo nada que no te hayan dicho ya Pienso, después existo Pienso, después existo Tan todo visto Ay, yo le voy a matar Ya me lo voy a matar Por ejemplo, yo le voy a matar Ok, ya le voy a matar Bien, la mitad Comparte Hoangle ðaca Képs